Un empleado de petróleos mexicanos falleció la mañana de este martes tras haber sido arrollado por un camión que transportaba cilindros de gas en Prolongación Ingenieros Militares, Colonia San Lorenzo Tlaltenango, en Miguel Hidalgo. Según testigos, la víctima derrapó en una curva y fue embestido por el vehículo de carga. Un cadáver fue hallado la mañana de este martes envuelto en una cobija y bolsas de plástico sobre la calle Terraplén, cerca del Parque Ecológico El Zapote, Colonia Santa Catarina, en Tlahuac. Vecinos de la zona observaron el cuerpo y reportaron el hecho a la policía. Una mujer y un abonero que viajaban en motocicletas resultaron heridos luego de haber sido atropellados por autos particulares la mañana de este martes. El primer caso ocurrió en Río de la Loza y Doctor Vertis, Colonia Doctores, en la Alcaldía Cuauhtémoc. El segundo accidente sucedió en avenida Chapultepec y Morelia, Colonia Roma, de la misma alcaldía. Las víctimas fueron hospitalizadas.